Cuando hablamos de aventuras épicas, siempre nos enfocamos en el durante. Pero, ¿qué es lo que pasa con el después, cuando dicha aventura finaliza? ¿Qué onda, Takowanda? Yo soy Isamari, y el día de hoy les quiero hablar de esta preciosa historia que, sin lugar a dudas, se va a quedar en mi negro corazón. Esta manga tiene de protagonista a Frieren, una maga elfa bastante poderosa que, junto al héroe Himmel, el sacerdote Heider y el guerrero Azen, formaron el grupo de héroes que lograron derrotar al temido rey demonio después de 10 años de lucha. Ahora que la misión ha sido cumplida, este grupo de héroes quiere una vida sencilla y pacífica. Todos menos Frieren, ya que para un ser como ella, los años no son problema alguno. Es así como otros 50 años pasan, y regresa al lugar donde se despidió de sus compañeros, donde se encuentra a un Himmel viejo y débil, con quien comparte una última noche de estrellas antes de despedirlo en su funeral, en donde es incapaz de reprimir las lágrimas por el arrepentimiento que siente al no haber intentado conocer mejor a su antiguo camarada. Ya que al ver el cuerpo de este, por fin es consciente de lo diferente que es su percepción sobre la vida y las relaciones que tienen respecto a los humanos. Es así como emprende un nuevo viaje en donde espera por fin poder comprender la perspectiva humana respecto a la vida. Debo decirles que este manga me sorprendió y bastante. Al inicio cuando lo vi dentro de las novedades de Panini, me imaginé que iba a ser algo tipo El Señor de los Anillos, pero vaya error el mío, ya que es totalmente diferente. Y es que esta serie no se centra en épicas batallas, sino que prefiere enfocarse en lo cotidiano, donde nuestros personajes pueden ser capaces de conocerse y conectar. Es decir que este manga se enfoca en los vínculos y en los sentimientos. Tenemos una protagonista que al inicio parece carente de emociones, pero que poco a poco, mientras va rehaciendo el viaje que hizo junto a sus compañeros, espera poder comprender mejor a los que la rodean. Es decir que esta es una historia emotiva por donde la vean, la cual no va a dejar indiferente a nadie. Espero se animen a leer esta historia, la cual se aleja bastante de los tópicos del género para entregarnos una historia llena de sentimientos. Yo por ahora voy a dejar aquí el video, pero les recuerdo que en la cajita de información están el link a mis redes sociales por si gustan seguirme. Me despido, pero espero verlos a todos ustedes en un próximo video.